Hola, ¿qué tal mis amigos de Cero X3? Hoy les quiero contar que me encuentro en el Estadio Manuel Murillo Toro, en donde se está llevando a cabo la primera convocatoria del año para ser parte de las porristas del Deporte Solima. Así que con toda la actitud, acompáñenme a conocer más sobre este maravilloso equipo. Vengan todos a ver pasar lo mejor de este lugar. Cero X3 es lo mejor y no tiene comparación. Bueno, y me acompaña la capitana de las porristas del Deporte Solima, Paola Cruz. ¿Cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola, muy bien y muy feliz de tenerlos acá en el Estadio. Bueno, cuéntame acerca de esta convocatoria. Bueno, es una convocatoria realmente exitosa porque tuvimos la presidencia de 70 niñas y han quedado seleccionadas 50 niñas. ¿Hay algún requisito que tenga que ver con la gimnasia, el baile? Sí, nosotros tenemos en cuenta que tengan aptitudes para bailar, que sean carismáticas, que tengan muchísima actitud, eso es lo más importante. Bueno, tengo entendido que hacen dos convocatorias al año. ¿Por qué es esto? Siempre al inicio de cada temporada hacemos como la selección de chicas nuevas, así como en el equipo también lo hacen, que llegan nuevos jugadores, es lo mismo, hacemos igual. ¿Tienen algún rango de categoría como beginners, bueno, las que empiezan, intermedio, alto? No, todas estamos aquí por igual, todas entramos y entrenamos juntas, incluso hoy las chicas antiguas presentaron la convocatoria al igual que las demás. Bueno, me gustaría saber cuándo es la siguiente convocatoria para que mis amigos de CERX les puedan venir. Siempre la hacemos en julio, después de las fiestas y todo esto, ya empezamos temporada más o menos el 15 de julio. Bueno, Paola, ahora sí vamos a ver si yo tengo la capacidad. de ser una porrista del Deportes de Lima, enséñame unos pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!